La ciudad de Guanajuato, a partir del siglo XVI, con su peculiar arquitectura caracterizada por calles estrechas, sinuosas y enmarcadas, por altas y viejas paredes y su conocida tradición minera, que habla de oro y piedras preciosas, guardados en las entrañas de sus tierras, ha propiciado el surgimiento de mitos y leyendas. De estas últimas, una de las más apreciadas e impresionantes por su tinte de romanticismo y tragedia, es sin duda, la que estoy a punto de platicarte. Expediente Paranormal presenta El Callejón del Beso La Historia Real Se cuenta que en la época de la colonia, una hermosa muchacha llamada Carmen, hija de españoles acaudalados y un joven trabajador de las minas de nombre Carlos, se enamoraron profundamente. El padre de Carmen, un hombre posesivo y avaricioso, tenía la secreta intención de casar a su hija, con un noble español, viejo y rico, a quien conocía para, de esta manera, incrementar su patrimonio. De acuerdo con estas mezquinas intenciones, mantenía a la muchacha casi aislada de la sociedad. En aquel entonces, la diferencia de clases era extremadamente marcada, y la discriminación de la mujer, se trataba a sus reales. Por lo mismo, eran muy mal vistas las relaciones entre personas, de diferente alcurnia. El padre de Carmen, intransigente y violento, al enterarse del amor que su hija profesaba, a un hombre sin tanto dinero, montó en cólera y le prohibió ver más a su enamorado. Sin embargo, como siempre, los jóvenes se dieron maña para continuar su relación, y con la complicidad de Doña Brígida, dama de compañía de Carmen, se veían secretamente en cierta iglesia a la que ambos acudían. Ahí, intercambiaban intensas miradas y elocuentes cartas, y aunque fuera solo por breves momentos, se acercaban el uno al otro. El padre de Carmen, siempre celoso, vigilante de su hija, se enteró de estos encuentros, y tras ponerse vivamente colérico, tomó la decisión de encerrarla y advertirle. Si te vuelvo a ver con ese plebeyo, soy capaz de quitarte la vida. Carmen, abatida por estos hechos, y con el auxilio de Brígida, su fiel dama de compañía, envió a Carlos una misiva, relatando la situación. El joven minero, al conocer aquellos nefastos sucesos, sintió que perdía la vida de pesar. Pero alentado por la pasión, comenzó a planear cómo ver a su adorada. Observó que la casa de Carmen estaba situada en un estrecho callejón, tan angosto, que el balcón, de la parte alta de la casa, y el balcón de la de enfrente, distaban entre sí menos de un metro. Entonces, a Carlos se le ocurrió que si lograba entrar en la casa de enfrente, de balcón a balcón, podría comunicarse con su amada. Indagó quién era el propietario de dicha casa, y logró convencerlo de que se la vendiera, decidido a pagar el precio que fuera. Desde sus primeros trabajos, pagados en especie, es decir, en oro, el minero había conservado una pequeña porción de este precioso metal, pero tal patrimonio no le alcanzaba para comprar la casa. Entonces, pidió dinero prestado a un amigo, que había logrado cierta prosperidad en el negocio de las minas. Aún con el préstamo de su amigo, el dinero no le alcanzaba para realizar su propósito. Pidió entonces a su patrón un anticipo de salario. Este le prestó el dinero necesario para completar el precio de la casa. Pero a cambio, Carlos, tuvo que firmar un documento por el que se obligaba a trabajar sin salario, por varios años. De esta manera, pudo cubrir el precio y adquirir la casa situada, frente a la de su amada. Supo, por dicho de Brígida, que la habitación en que permanecía recluida su adorada era precisamente la que tenía su balcón cercano, al de la casa de enfrente, ahora suya. A partir de ese momento, los dos jóvenes comenzaron a reunirse y expresarse su amor eterno por las noches, de balcón a balcón. Una noche, cuando estaban los jóvenes platicando plácidamente en sus balcones, atropellado bruscamente a Brígida, que quiso detenerlo, irrumpió en la habitación el padre de Carmen, con una daga en la mano. Cegado de furia, y en un acto de feroz violencia, clavó el arma en el pecho de su hija. Te lo advertí, le dijo. Carlos, atónito y aterrado, lo único que hizo fue darle un apasionado beso a su amada, ya sin vida. Después, el joven minero no soportó vivir sin el amor de su amada, y decidió arrancarse la vida arrojándose precisamente desde el brocal de la mina de la Valenciana. Al estrecho callejón, desde entonces, se le nombra el Callejón del Beso. Actualmente, infinidad de personas visitan este romántico paraje guanajuatense, y los lugareños les hacen saber de ciertas supersticiones que han nacido en torno a esta leyenda. Te recomiendo, los fantasmas de la casa de los azulejos, y la muñeca Annabelle mexicana en Yucatán. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, las crónicas de Gabo, y darle like a este video. ¡Gracias! ¡Gracias!